Tal como ha sido tradicional este 2023, la Comuna de Limache tendrá su fiesta de la chilenidad en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia, luego que el Cuerpo Edilicio aprobara en sesión extraordinaria la propuesta caldicia, reconsiderando el rechazo votado hace unos días. Así lo confirmó el alcalde Daniel Morales, quien explicó que el Departamento Jurídico dio las respuestas adecuadas respecto a la normativa, legalidad y amparo a las bases de la licitación. Convocamos a un consejo extraordinario con la intención de someter a una segunda discusión la concesión de la licitación de fiestas patrias del Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia. Ese proceso se llevó a cabo, se hicieron una serie de consultas, el Departamento Jurídico dio las respuestas adecuadas en torno a la normativa, legalidad y obviamente también amparado en las bases de licitación y cada uno de esos elementos finalmente llevó a una reconsideración de la evaluación que se había hecho en torno al proceso. Lo que hoy día permite, con tranquilidad y obviamente apegado a la norma, poder decir que el proceso de licitación ha terminado y se ha llevado a efecto y se ha aprobado el proceso para poder llevar adelante la fiesta de la chilenidad desde el día 15 de septiembre en adelante. Con esta aprobación, la fiesta de la chilenidad en Limacha se realizará entre los días 15 y 19 de septiembre donde los visitantes podrán disfrutar de comidas típicas, juegos, emprendimientos y música, entre otras actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!